All the things we missed, all our interests Ese pelado no sé quién es, ¿verdad? Sí, debe ser otro Otro recluso No, amigo, todos los que están en la cárcel Supongo que nos va a pedir a apuñalar a alguien ¿Qué? ¿Ahí estás dentro o fuera? ¿Fuera, verdad? ¿Dónde estás tú? Yo estoy adentro, arriba del bus, ahí bajo ¡Ey, yo ya estoy adentro! ¡No, amigo, compañero, lo vamos a ver! Están donde están sentados todos, ¿no? Sí, están peleando acá ¡No, le están pegando a Nino! El Lucy es de la izquierda, yo de la derecha Yo soy el narizón ¡Oh, armeño! ¡Buen día, melóricos! Uy, quiero que me voy a encontrar con Wai Me están revisando, gente, me están revisando, amigo Ya, velo tú, velo tú primero ¿Será que te muestra pot y cul... ¡Sí! ¡No! ¡Alto pedazo! No, amigo, pero gente, yo sé que no se ve nada Se le está viendo el chuzo Encima hay como 20 chuzos al aire, amigo ¡Qué rico! ¡Oye, oye! ¡Oh, pelado! ¡Pelado! ¡Me pego, pelado! ¡Youtube, brink it up, ¡now! ¡Hardis sentíte sus guardias! ¡Fuck you and him! ¿Me estás viendo? ¡Estoy abajo tuyo! ¿Estás abajo? ¡Sí, no me ves! ¡Ay, guay, que lata! ¿Cómo abajo? ¡Te estoy viendo! ¡Ahí está, ya me trajo! ¡Oh, no! ¡Cuidado del culo! ¿Qué es eso? No sé, hombre Unos hombres blancos ¡Ah, nosotros somos desconocidos, Lucy! ¿Sabes? ¡Vamos! ¡Inside! ¡Eh, eh, qué pasa, loco! ¡Vete a empujar, no! ¡Vamos a ser compañero! ¡Ey, take it easy, man! ¿Qué es lo que pasa con ti? ¡Vamos a ser el compañero! ¡Fuck, bro! ¡Fuck, bro! ¡Fuck, en inglés.com! ¡Ey, Leo! ¡¿Qué?! ¡Leo se llama! ¡Leo se llama encima por el lazo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡I don't know, man! ¡Está sobre ahí! ¡What the fuck! ¡Miren al fondo! ¡Qué le están haciendo! ¡Ah, mi culo! Bueno, voy a hacer un poco de ejercicio ¡Vamos a hacer ejercicio! ¡Cuatro! ¡Esto en la realidad no lo hago nunca! ¡Checa, checa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Te rompe la tecla! ¡Dene! ¡Diez! ¡Diez! ¡Once! ¡Ooooh! ¡Donce! ¡Vamos! ¡Ooooh! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡No! ¡Anda guapo! ¡A ver, a ver! ¡Este juego! ¡Cuánto hacemos! ¡Cuánto hacemos! ¡Cuánto hacemos! ¡Dale, dale! ¡Anda el fierro! ¡Anda el fierro! ¡La barra! ¡La barra! ¡Quién aguanta más! ¡Espera! ¡BRA! ¡A la una! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡El que pierde, le tiene que dar un peso a alguien! ¡YES! ¡No! ¡A uno de los reclutas! ¡Concentrate, hijo de toda! ¡Yotse! ¡Los reclutas! ¡No, y dale! ¡Ya no puedo! ¡Uno! ¡Ya me estoy definida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no puedo! ¡No, sí! ¡No! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ja! ¡Ya no puedo! ¡No puedo! ¡13! ¡Ya no, Juanty! ¡Uuuh! ¡Mi dedo! ¡Te gané! ¡No! ¡Te falta pasar el 13! ¡Llegué a 13! ¡Sí, yo también! ¡Y bueno! ¡No ganó nadie! ¡A ver! ¡Ve a la cancha de baloncesto! ¡Ok! ¡Ya me dieron una misión! ¡Ojo, ojo! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No! ¡No te van a hacer! ¡No, amigo! ¡Oh! ¡El mismo pelado ya hace rato! ¡No! 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 ¡¿Qué diablos quieres?! ¡No es sobre lo que yo quiero! ¡No es sobre lo que Harvin quiere! ¡Ese pecho de mierda mejor estar feliz! ¡Está en el exterior! ¡Ele puede estar en el exterior! ¡Pero me paga bien! ¡Facto es! ¡Me paga bien para matarte! ¡Y no te gusta! ¡Y es una situación de ganas para mí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Squivo! ¡Eso eres tú! ¿Qué es el virre? ¡Bien! ¡Eclic! ¡No! ¡Yusen! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Me toco el virre conchetumabá! ¡Vale! ¡Pelo que voy a regalpí! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡E! ¡Vamos! ¡Jijiji! Con la ticlic, con la ticlic Con la ticlic Toma, pelado Pelado, pelado, pelado Vamos Toma Le metió un lapazo al pelado Hola, guapo Esquivo, esquivo A la bestia Cuidado Toma Toma, la paso Nunca me la hacen No, los policías Oh, te termino para en todos lados ¡Order! ¡Papáselo antes de que te metas en solitario! ¡Vamos! 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 No te acerques a mí ¡Ah! ¡Glubai! ¡Cerra bien la co... Se supone que todos trabajamos para el mismo hombre! Bueno, ustedes dos Voy el pelado Y vos te entregaste para que alguien salga de la cárcel Pero esa persona que salió de la cárcel Te mandó a matarte a ti Y le está pagando al pelado para que te mate ¡Fugente! ¡Sí! ¡El macho! ¿Qué es lo que te metas en los dos amores? Tengo un chat de otro lado Amigos, están parados ahí No me dejan pasar ¿Estás hablando? ¡Ah, me tengo que soltar aquí! ¡No! ¡No escucho a nadie! ¡Me tampoco! ¡Uy ya! Un chaufita Tomamos Gente, no te acerques conmigo cuando estoy hungry, ¿ok? ¡Oh, tenemos un hombre difícil aquí! ¡Sure lo que me parece! ¡Sí! ¿Qué vas a hacer con esto, gringo? ¿Qué vas a hacer con esto? ¡Oh! Gente, yo soy un duro, amigo Me dio la opción en el juego de conversar o a los puños ¿Vamos a comer? Tranquiles, Lucy, que a mí me dan un plato especial ¿Otra vez tú acá? ¡Caramba! ¡Ya no sé qué hacer con ti! ¡Otra vez! ¡Está un pelado cabeza de mi huevo, amigo! ¡Me trae el cuchillo! ¡Trojo con cuchillo! ¡Voy por ti, bebé! ¡Ay, muchachos! ¡Lo mandé con el cuchillo, loco! ¡Toma, pelado! ¡No! ¡Eso, eso! ¡No! ¡Por! ¡Well, vamos a meter cuchillo, te cuchillo, te cuchillo! ¡Acá, toma todo! ¡A la bestia, amigo! ¡Qué tal, cómo tal! ¡Qué tal efecto! ¡Eso, cómo no! ¡Necesito! ¡Te voy a matar! ¡Control, sir! ¡Me has caído por ti! ¡Vamos, cojado! ¡Vamos, mucho. ¡Vamos, Gewice! ¡Vamos, Kurto! ¡J blessed! No, déjenme quírate el cuchillo, quírate el cuchillo No Cuidado, cuchillo No no amigo no no amigo le repudió todo Oh, algo me dice que Ted se va a enamorar de la enfermera. Se va a enamorar de la enfermera. El destornillador. El destornillador, amigo. Hola, mira al otro hembrito tirado. Sí, te salvé. Le pidió cubrir la espalda. Y le dijo que no. Espera, espera. ¿Qué? No puedes salir de aquí. Vamos a terminar en la caja. Bueno, no tengo una opción. Ok, ok, te ayudaré. Solo no te acercas. Alta vieja, amigo. Qué mal platónico. ¿Qué le digo? No sé, decirle que necesitas un té. ¿Me trae un poco de agua? ¿Cuándo puedo irme? Eso, ¿cuándo puedo irme? ¿Cuándo puedo irme? Para que la mantengas un rato. ¿Sabes cuando me salgo de aquí? ¡Vete, vete! ¿Es eso por lo que me llamaste? Sí, perdón. Perdón. Estoy un poco cansado aquí, ¿sabes? No sé. No está bien para mí, pero seguro que no será demasiado largo. ¿Y ahora pero está...? El viejo choto está ahí. ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¡Pero si el men está allá! ¿Y ahora qué hago? Con la sociedad más tarde. Hazte con la herramienta, te dice. ¡Sí! ¡Se está yendo el guardia! Espera, espera, que pase. Se fue. Creo que ya no te ve la enfermera ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Está al otro lado, amigo! Espera, espera, espera. No, no hagas nada. Tocaron la ventana. ¡Lo distraje, lo distraje! ¡Dale! ¡Pasá! ¡No quiere pasar! ¡Me tiré el café! ¿Cómo te metiste ahí? ¡Y soy ninja! ¿Está el torneo atrás acá? ¡Se va, se va! ¡Cuidado, no salgas! ¡Ya sé! ¡Ahí estoy! ¡Me sigue cayendo chupadito o algo, que no jodas! Tengo dolor, tengo mucha hambre. ¡Tengo dolor, tengo mucha hambre! ¡Tengo dolor, tengo mucha hambre! ¡Tengo dolor! ¡Estoyendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Estoyendo, estoy yendo! Espérate, espérate, espérate. ¡Ya, ya, ya llegué! ¡Ay, Dios! ¡What the fuck, amigo! ¡A la bestia! ¡No! ¡Te lo vas a tener que meter en el poto, no hay! No, ya lo puse al otro lado. ¡No! Ya lo tiró, ¿no? Sí, ya lo tiró. ¡O lo dejó ahí! ¡Lo dejó ahí, lo dejó ahí! ¡Gente! ¡Esto recién está empezando, muchachos! ¡Esto recién está empezando! ¡El equipo es Dinamita!